Como todas las épocas de lluvia, las enfermedades como las respiratorias y diarreicas son las que más prevalecen y por las que más asisten a los hospitales las personas, por lo que es importante prevenir ambas enfermedades. Nosotros tenemos que tomar algunas precauciones, ¿verdad? Hay que prevenir las enfermedades, las enfermedades de reica, las enfermedades respiratorias, sea de cualquier etiología, sea bacteriana, sea parasitaria, las dos tienen sus causas comunes. Entonces nosotros tenemos que mantener el principio del autocuido. El autocuido es importante. Es importante porque, por ejemplo, ahorita una persona que tiene tos, dolor de garganta, moquera, tenga la plena seguridad que el cuadro familiar también tiene que haber más de uno con esa sintomatología. Y cuando hay un coro de tos de tres, cuatro personas de una familia, quiere decir que algo no anda bien. Y es que las medidas de prevención o de protección, ¿verdad? Para no contaminarse la enfermedad respiratoria, son mínimas o son nulas. Es decir, como dice el dicho popular, ¿verdad? Bajaron la guardia, no se lavaron las manos, no usaron mascarilla, siempre anduvieron, hay personas tocientes, mocosas, ¿verdad? O personas que estornudan y que pasan esa gotita a larga distancia y ahí contienen. Lago manifestó que las personas que presentan algún síntoma de diarreica tienen que hidratarse. Desde las primeras dos evacuaciones líquidas, pues lo primero que hay que hacer, ¿verdad? Es tomar su líquido para hidratarse y en ese sentido, ¿verdad? Si no se mitiga con el líquido, pues lógicamente que va a tener que tener reposo en su domicilio, más cuido. Porque cuando hay una infección digestiva intestinal, prácticamente la asistencia al baño, ¿verdad? Hacer deposiciones es constante. Entonces creo que una persona que tiene un cuadro diarreico, pues tiene que estar en reposo en su casa, mínimo por lo menos dos días, mientras pasa el cuadro diarreico. Pero, vuelvo a repetirle, hay que evitar llegar a esos límites. Noticias 12, Darlen Tellez.